Bueno, voy a hacer una pequeña transmisión en vivo para explicar algunas cositas que son un poco el fruto de mi experiencia, de mi trabajo durante años. Las personas cuando buscan una ayuda como la mía o de otras personas que hacemos esto es porque han tenido un problema en el pasado, en el pasado y en realidad ese problema o ese dolor o esa situación no está en ningún lugar real porque el pasado en realidad no es algo que exista. El pasado, como yo expliqué en estos días, son recuerdos a los cuales nos conectamos. Entonces tú hoy estás bien, estás vibrando lindo, te sentís feliz, te sentís plena, pleno, cuando en este momento vos enfoques tu pasado vas a conectar de manera ecuánime con recuerdos positivos que le han dado un sentido positivo a tu vida y te vas a acordar también de las cosas malas porque estar positivo no significa solo ver lo bueno del pasado. Es ver de manera ecuánime las cosas que te han hecho bien, que te han marcado, las situaciones que te han provocado sufrimiento pero ves con equilibrio. Entonces el pasado va a ser uno. Si tú en cambio estás mal vas a conectar con lo peor y las cosas parece que no van a tener sentido porque vas a decir, Rodrigo, no me funcionó el amor ni en este momento de mi vida ni en este otro momento, no tengo buena suerte, todos los proyectos se han derrumbado y vas a construir un aspecto negativo de tu pasado. O sea, uno va construyendo el pasado. A eso me refiero cuando digo que el pasado no existe y si tú en este momento estás bien, todo tu pasado va a tomar un sentido más positivo. Y si mañana te despiertas mal porque tu marido te abandonó, tu esposa o algo grave pasó, vas a conectar con los recuerdos más negativos y todo te va a parecer oscuro. Y justamente cuando las personas buscan mi ayuda es porque al entrar en crisis y evocar o conectar con estos recuerdos del pasado, conectan solo con lo malo y parece nada tener un sentido. Cosa que no es real, simplemente que uno está mal. Entonces cuando hay problema en el pasado viene la culpa, viene la nostalgia, el querer volver al pasado. Pero es volver a un lugar que no es real. Hola Gaby, el lugar no es real. No hay un pasado al cual volver. Entonces si usted está en algún tipo de crisis personal, de pareja, un problema de salud, de prosperidad, problema que sea, no tiene que querer volver al pasado porque el pasado no es un lugar de existencia real. Son recuerdos con los cuales usted conecta, que generan emociones, generan determinadas energías, pero no es algo real. Uno vive el momento presente. Entonces, si usted está en el punto de que quiere sanar todo eso que ha acontecido, la sanación se produce siempre en el momento presente. Lo mismo que, no en el futuro, no es decir, bueno, lo dejo para el futuro. Ok, usted deja el problema para el futuro porque siento que en el futuro las cosas se van a arreglar. Toda mi vida fue mala, pero sí tengo fe que en el futuro. A ver, siempre se trabaja en el momento presente. No hay ni futuro ni pasado. El futuro son potencialidades, son miles o millones de caminos que están por delante tuyo y tú abordas uno, abordas otro. Abordas un camino, mueve la energía para un lado. Abordas el otro camino, mueve la energía hacia otro. Pero si usted simplemente dice, en el futuro voy a encontrar la sanación, la prosperidad, la felicidad, lo que sea, y no hace algo en el momento presente, algo adecuado me refiero, para acercar esa posibilidad de futuro, eso no va a pasar nunca. Eso no va a pasar nunca. Por eso, no hacer nada, la inercia, el no trabajar en uno mismo en el momento presente y simplemente decir, yo tengo fe que todo se va a arreglar sin hacer nada en el momento presente, en general lo que atrae es más de las mismas situaciones que vibran igual. O sea, que las cosas no se resuelven, se sigue más o menos igual. Entonces, las personas sufren como un resumen por el pasado y por el futuro y ninguna de las dos cosas en realidad existen. Son un espejismo en la mente, nada más que eso. Cuando yo dije esto ayer, alguien me dijo, pero entonces ¿para qué sirve el tarot? Y ¿para qué sirven ustedes los que hacen predicción, los brujos, los yamanes, los tarotistas, los astrólogos? Es que el futuro no está escrito. Cuando un buen tarotista o una buena tarotista habla, supongamos, de manera predictiva del futuro, es para que a uno lo lleve a un punto en el momento presente, no en el futuro, en el momento presente de reflexión, para decir, esta realidad que estoy atrayendo a mi vida no me gusta, esto no me va a ser bien. Entonces, cambio. ¿Cuándo? ¿Cambio en el futuro o ahora? No, ahora, en el presente. O sea, para eso en realidad, para mí, sirve el tarot o la astrología para ayudarte en una guía en el momento presente. Ahora, si tú simplemente aceptas, como decimos los argentinos, como un ternero o un cordero que llevan al matadero a degollar, aceptas todo lo que te viene, te cruza de brazos, no hace nada, bueno, es que te va a pasar lo peor. Te va a pasar lo peor o no, porque hay muchas posibilidades, hay millones de posibilidades del futuro. Pero si tú vas entregado como un animal al matadero y dices, bueno, no puedo cambiar nada, miras para, porque estás negativo, estás negativa, miras para atrás la historia de tu vida y vos solo te identificas con lo negativo que ha pasado en tu vida. Entonces, menos fe vas a tener. Pero es todo esto, es un juego de la mente, es un juego del ego. Uno solamente existe en el momento presente. Lo demás son construcciones mentales que atraen determinadas posibilidades o determinadas energías, lo digo en un lenguaje más como mágico. Tú atraes, ley de atracción, tú atraes determinada realidad a tu vida, pero no es que la realidad del futuro ya está determinada. No, tú atraes, con tu antena atraes una cosa, atraes la otra. Entonces, ¿cómo estás vibrando tú? Tampoco pretendo que todos estén de acuerdo con este punto de vista. ¿Por qué? Porque yo hace 15, 20 años no tenía este punto de vista y yo creo que es producto de una evolución. Que uno va pensando las cosas de una manera un poquito más profunda a medida que pasa el tiempo y se va siendo más responsable de la realidad que uno está creando. Entonces, la magia para mí se ejecuta siempre en el momento presente. Por supuesto, uno tiene la aspiración de atraer algo positivo en el futuro, entiendo, pero es en el momento presente donde uno puede trabajar. Por eso a veces cuando las personas necesitan algún tipo de ayuda o un acompañamiento o rituales para transformar algo, en vez de estar preocupado por lo que va a pasar en dos meses, que yo sé que es muy humano porque a todos nos pasaría lo mismo, hay que estar en todo caso ocupado en lo que hay que hacer el día de hoy, porque hoy es la realidad. En dos meses no sabemos nada, no tiene sentido darle vuelta y vuelta a las cosas. A veces se ve todo bien en las cartas y las personas hacen todo al revés o tienen una actitud de inercia y cuando pasan los dos meses todo mal. Y pero ¿cómo puede ser, Rodrigo? Pero si se veía todo bien, es que se hicieron todas las cosas mal, es que se hacen todas las cosas mal. Si uno hace todas las cosas mal, en vez de, por ley de atracción, piénsenlo, en vez de atraer situaciones positivas de luz a la vida de uno, uno atrae otro tipo de situación. Y, por supuesto, no digo esto para que las personas se sientan culpables, no, sino para entender, bueno, a ver, yo quiero atraer un futuro más positivo a mi vida. Ok, entonces empecemos a trabajar hoy, todos los días un poquito, porque en definitiva ese trabajo de todos los días un poquito es el que para mí da resultado. Con años de experiencia en todo esto, lo que no da resultado es sin esfuerzo hacer un ritual o hacer algo, una estrategia psicológica, algo, y pretender cambiar todo en cinco minutos sin sostener el esfuerzo a lo largo de los días. Eso para mí no da resultado. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, Gaby, vos decís, ¿cuánto para poner en práctica? Bueno, pero es parte del aprendizaje que tenemos que hacer las personas. Y no creas que todo esto es fácil de aplicar, ni para mí, ni para nadie. Pero yo siento que las cosas van por este camino. Y en su gran mayoría, las personas que buscan este tipo de ayuda, tienen un problema con el pasado, se sienten heridos por algo que ocurrió, y en definitiva, uno no es el pasado. El pasado son recuerdos a los cuales uno conecta, no es más que eso. Lo que pasa es que nuestro ego se aferra tanto al pasado, que nosotros nos identificamos con el pasado. Si a uno o a una persona le pregunta, ¿quién es la persona va a ir al pasado para responder? Va a decir, yo me llamo Rodrigo porque un día, hace 48 años, me pusieron ese nombre, mi número de documento es tanto, mi historia es esto, tengo un hijo, tuve casado dos veces, me pasó esto, viví en Estados Unidos, viví acá, allá. Todo pasado. Todo pasado. O sea, con lo que nos identificamos, es con una historia que nos contamos del pasado. Pero esa historia, o ese pasado, no es real, está en nuestra mente, son recuerdos con los cuales conectamos. Entonces estamos sufriendo todo el tiempo por el pasado, pero el pasado en realidad son recuerdos, son memorias, son pensamientos con los cuales conectamos. Y no ocupa más lugar que eso. Y por supuesto que nos parece muy real por el ego nuestro, que necesitamos sentirnos conectados a una historia, a un personaje, a un ser que ha atravesado el tiempo y que ha ido generando una historia. Pero eso es una cuestión de ego y son cosas difíciles de entender. Yo no las suelo decir en el canal de YouTube porque pienso que podría no entenderme la gente bien o yo no explicarme bien y prefiero decirlas por acá. Mira, Stephanie, esa tristeza que te puede dar y que uno en algún momento siente que las cosas no tienen ningún sentido, eso es muy normal, eso pasa en la vida de todas las personas desde mi punto de vista y a lo largo de distintos momentos de la vida. Eso significa que vos, primero estás frente a un gran cambio, que algo de la realidad, de lo que vos llamás en el presente tu vida, tu realidad, algo no te está cerrando, algo falta para vos sentirte plena. Entonces te genera esa, vos conectas con esa emoción, ¿no? Tristeza y que parece que las cosas no tienen sentido. Estás frente a un gran cambio porque en el momento presente la realidad no te satisface, vos sentís que algo falta y no podés identificar qué es. Uno identifica el qué es lo que te falta para explicar todo esto cuando uno evoluciona un poquito más y da un salto cuántico, como le decimos a la persona que hacemos esto. Mira, yo no sé si era el mejor ejemplo. Hace unos años yo atendí a una mujer que me decía, nunca fui amada. Entonces para encontrar el amor, empecé una relación con uno, no me funcionó, después con otro, después con otro y después con otro y nada tenía sentido. Y sabés lo que me dijo, a mí me quedó grabado, lo digo en mis palabras, no lo digo en las palabras exactas de ella. O sea, ¿sabés lo que le dio sentido a mi vida? Entender que yo todo el tiempo estaba buscando quién me amara y si yo no me amo a mí mismo nadie va a venir a poner eso donde no está. Entonces ahí la persona dio un salto para adelante. O sea, empezó a trabajar su vida de otra manera. Ahora, si uno tiene carencia, no identifica la carencia y vos sentís que algo falta en tu vida y no podés entender qué es, bueno, lo vas a entender cuando, digamos, cuando hagas ese clic mental. No sé si esta será una respuesta adecuada. Algo está faltando en tu vida, la realidad no te satisface. Hay que intentar cambio y cuando eso pasa estás frente a un gran cambio. Eso podría ser otra explicación. Dicho de otra manera. No sé si alguien quiere preguntar algo de manera general, lo contesto. Si no, vuelvo ya a salir en vivo mañana. Bueno, ya no quedó nadie, se ve en el vivo.